Bueno, la comida típica manavita es conocida justamente por su forma de preparación, como la hacen, pues es cocinada con leña y carbón, lo que le da un sabor exclusivo. Esta costumbre se mantiene tanto en zonas rurales como en las ciudades. Se dice que la gastronomía de Manaví es una de las más importantes del Ecuador, por su forma tradicional de preparar los alimentos. Mucho más si son cocinadas en hornos de barro, con leña o carbón, así cuentan varias familias que elaboran diferentes platos típicos, que son conocidos en esta provincia. Tenemos desde el greñoso, caldo de gallina criolla, seco de gallina, infinidad de platos que queremos es que la gente venga a nuestro pueblo. El manavita de corazón siempre fue de buen vivir, y lo complementa disfrutando una buena comida bien sazonada. Y en los hogares rurales no solo aprendieron a comer, sino que privilegiaron elaborar buena comida, variada y hasta exótica. ¡Mami! Otro seco de pollo. Su gastronomía es un arte para quienes preparan los diferentes platos, conocidos en esta provincia. Por nombrar el seco de gallina criolla es uno de los más populares, asegura doña Narcisa Guaranda, quien lleva cocinando entre hornos de barros y leña por muchos años. Venga, para que se sirvea con el aguacate, con el tronco, para que se entutane. Desde las 2 de la mañana que me levanto hasta las 6 de la mañana que está. Son 4 horas que tiene que hirvir. Sí, y ahí sigue hirviendo. Entre las otras comillas. Vendo seco de chivo, seco de gallina, seco de pato, caldo de gallina criolla. Es muy concurrido. Sí, muy concurrido. Tengo muchos clientes. El verde asado, sí. ¿Qué lo acompaña al hotel de Tampilo? Con un verde asado. Un verde asado. ¿Y la guiracatea igual? Sí, igual. Todo, todo acompañado con un verde. Bueno, realmente la gastronomía nuestra de los manavitas es la mejor. Por eso venimos a estos sitios donde saben preparar este rico seco de chivo. Mientras que el pescado y marisco se lo consiguen todas las costas de Manaví. Con un sabor diferente hechos en hornos de carbón. Claro, pues nosotros tenemos todo lo que son los platos como el bolón, el greñoso, el ceviche, pues los mariscos que es en manta. Me encantan todos los mariscos y todo eso. Entonces, creo que la gastronomía de Manaví es la mejor del país. El plátano, el maní, el maíz, el queso, la yuca, entre otros productos de la zona, no pueden faltar en ninguna de las comidas que se preparan en esta región. El país de la familia Guaranda, que es la que prepara estos exquisitos platos. Vengan, los invito a servirse. Y los dulces variados también forman parte de la gastronomía de esta provincia. Los que, los alfajores de maicena, los alfajores de harina. Los brazos gitanos, para cumpleaños, y todos, y manjares, dulces de guineo. Pueden ser preparados y ser preparados. César Reyes, quien tiene más de 103 años, nos cuenta el secreto de la comida manavita. Desde la provincia de Manaví, informó Johnny Armandari.